Bueno mi gente, como dijimos en el video anterior de la sección de nuestros comentarios que íbamos a dar, vamos a dar una sorpresa cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores y es muy fácil lo que vamos a hacer Vamos a regalar 10 dólares a 3 personas Y las reglas para participar son muy muy fáciles Solamente tienes que suscribirte, seguirnos en la cuenta de Instagram de Trapsor lo Musical que se la vamos a dejar en pantalla, comentar en nuestros videos y mandarnos screenshots o capturas de pantallas como le quieras decir a nuestros DMs en Instagram Y así de fácil ya estás participando Bendiciones familia de Trapsor no Musical El día de ayer en un video donde Almairi envió un mensaje para la de Yankee por motivo de su cumpleaños, mismo que luego Almairi borró de sus redes sociales Pero ya había sido compartido por varias páginas de noticias lo cual lo hizo viral y provocó un sinnúmero de comentarios Yo sé que vas a criticarme por este video, pero a Jesús lo criticaron más por lo que hizo Yo vine a decir la verdad, no me importa a quién le moleste Y que hasta el cumpleaños Yankee Felicidades para Yankee Lo único que te deseo es que reflexiones sobre todo el mal que has hecho, siervo Que reflexiones sobre todo los chamaquitos que se han metido en fornicación y se han metido en discoteca gracias a tu música Es increíble como tanto joven quiere ser artista de reggaetón gracias a ti, siervo Ha sido la inspiración para que todo el mundo escoja el camino a la perdición, siervo Te felicito Buen trabajo para el diablo, siervo Usted es un buen pilar del demonio Y espero que alcance la fortuna de los mil millones a ver si te retira, siervo Que no se sabe que estás esperando para que te retire ya, siervo Quiere seguir haciendo daño Daddy Yankee todavía no se ha pronunciado a estas declaraciones Pero quien sí lo hizo fue Pina Records El cual ha trabajado siempre del amado con Daddy Yankee Hasta el punto de que ha trabajado como manejador del artista Su comentario fue el siguiente Siervo, a ti te hace falta una buena pescosa para que dejes de jugar con la palabra y con Dios Procura que Dios no me mande una señal cuando te vea por ahí Bueno mi gente, ¿qué opinan? ¿Qué les parecen estas declaraciones de Pina Records? ¿Creen que el Madrid no debería provocar este tipo de controversias? ¿O tal vez sí? Deja tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.